Esa que creía perdida, pero hoy día me encuentro firme Lista, discosta y decidida en no rendirme Puso la tormenta, el mar de lágrimas me sirve Pa' salir a flote porque yo no voy a hundirme Lo que siento, si me para el resto Lo pongo en mi texto, desahogo en mi interior, mi pensamiento Ordeno mis ideas, gestiono y trajo un infierno Descubro la salida de este laberinto Que esto que me permite poder Mirarme sobre tu ángulo y cambiar la mente Y enfocarme bien, voy subiendo el nivel Oye, así se escucha el sonido de la calle Así que ven, 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 yo voy a escribir Relato de lo que el corazón vaya, el cuatao no se viene Así que ven, ven, toma y te manda pipa Escribe el pistola con un poco de detalle también Así que ven, ven, yo voy a escribir Relato de lo que el corazón vaya, el cuatao no se viene Así que ven, ven, toma y te manda pipa Descubra tu historia con un poco de detalle también Cuando te sientas mal y la salida no te escribes Cuando la presión son porque solamente escribe Nada lo que tengas en el corazón escribe Usa la imaginación que vive y solo vive Cuando te sientas mal y la salida no te escribe Cuando la presión son porque solamente escribe Nada lo que tengas en el corazón escribe Usa la imaginación que vive y todo vive Que vive y todo 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 vive ¡Gracias!